... Buenos días Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno Antonio, vamos a seguirte hoy. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan hoy es intenso porque da la casualidad de que tengo dos comisiones, hoy no hay pleno y hoy me coinciden dos, porque tengo además intervención en ambas, en una porque soy el portavoz de nuevas tecnologías y en la otra porque llevo una iniciativa de Izquierda Unida sobre la subida de las tarifas de los transportes públicos en Alicante, que la voy a defender yo en nombre del Grupo Popular. Muy bien, pues si quieres vamos hacia las Cortes. Muy bien, pues para allá vamos. Este es el camino que cojo todos los días, desde la Plaza de la Reina por la Plaza de la Virgen hasta las Cortes Valencianes y es un camino que me encanta pues porque está la Virgen de la Mare de Déu desde San Parat, está el Palau de la Generalitat y es agradable empezar con una vista tan bonita todos los días. Antonio, ¿es complicado vivir con un pie en Valencia y el otro en Alicante? No es complicado, a todo se acostumbra uno y bueno, aunque los diputados normalmente pues vivimos en Valencia uno o dos días a la semana dependiendo de los plenos y de las comisiones, al final uno se acostumbra a la carretera y yo que tengo una familia y un bebé que apenas tiene siete meses y que me gusta estar con él y verlo despertarse todos los días y por supuesto también a su madre y pasar el mayor tiempo que puedo con mi familia pues lo que hago casi siempre es dormir en Alicante y venir a Valencia en coche, aunque asumes un riesgo en carretera de estar tanto ahí pero merece la pena porque la familia es lo primero y es lo que más compensa. Y aquí vamos a tu despacho, ¿no Antonio? Por aquí vamos a mi despacho, vamos a recoger una documentación que le pedí a nuestra secretaria para preparar para el punto que llevo en comisión y lo vamos a recoger ahora mismo. Todos los parlamentarios estamos divididos en distintas zonas Aquí está Vero, que es una de las más trabajadoras Y aquí estamos César Sánchez y yo ¡Ah! Que se me escale, creo Y ahora nos vamos a por la documentación al despacho de Cristina Esta es María, ¿no? Hola María, buenos días Muy trabajadora, muy buena, ayudante, amiga, de todo Pero trabajadora todas, ¿eh? Más mil, por supuesto, todas, pero tú eres muy buena trabajadora Muchas gracias, a mí, hasta luego Ahora Hola Cris, buenos días ¿Cuál? Pues nada, a las comisiones Llevo también un punto en nuevas tecnologías Pues luego hablamos Hasta luego Nos vamos de comisión Pues Antonio, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en la Comisión de Obras Públicas Está a punto de empezar la comparecencia de la consiguiera que acabamos de saludar Isabel Bonich Aquí está el Grupo Socialista Delante está Izquierda Unida y el Compromiso Y nosotros ocupamos aquí el lado de la comisión Para el que no sabe de todo esto, el que no entiende, ¿para qué sirve una comisión? Como sería imposible debatir todos los temas que se presentan en el pleno Se trae una comisión y aquí se debaten exactamente igual Y de alguna forma pues se resuelven muchos más asuntos que si todos tuvieran que ir a pleno Ha llegado la secretaria y va a pasar lista Hasta luego Ahora nos vamos a la Comisión de Nuevas Tecnologías Donde el único punto del orden del día lo llevo yo porque soy el portavoz de la comisión Del Grupo Popular Y cuando acabe el punto, que no es muy largo, se termina esta comisión Y vuelvo a la de Obras Públicas Donde después de la comparecencia de la consellera Tengo un punto que voy a debatir yo Comentabas además Antonio que tú llevas el tema de Nuevas Tecnologías Durante la comisión de Obras Públicas he utilizado el teléfono móvil Porque estaba tuiteando lo que estaba ocurrido Soy el coordinador de redes sociales y Nuevas Tecnologías El 90% de los parlamentarios del Grupo Popular tiene su perfil en Twitter Y bueno, pues es otra de las tareas que hacemos Comunicar a través de las redes sociales Pues todo lo que vamos haciendo aquí en las Cortes Este es el sitio que ocupa el portavoz en la comisión En la esquina de la izquierda Y justo en la esquina contraria lo ocupa el portavoz del Grupo Socialista En el centro se ponen los portavoces de Comprovís y Izquierda Digamos que aquí estamos los más tecnólogos del grupo Y la gente pues que participamos más en todos estos asuntos De nuevas tecnologías, de redes sociales Pero la verdad es que está todo el grupo parlamentario muy implicado ¿Por qué es importante estar ahí Antonio? ¿Por qué queréis estar en la parte? Hombre, es importante porque al final Twitter es un medio de comunicación más Piensa que hay 500.000 valencianos en Twitter Y que evidentemente todos ellos están todos los días recibiendo noticias Impactos, comunicación de cosas que están ocurriendo Y que evidentemente nosotros que somos los parlamentarios del Grupo Popular Pues tenemos también en Twitter que hacer nuestra tarea de parlamentarios ¿Qué hacemos los diputados? ¿A qué dedicamos nuestro trabajo? Y eso también se lo podemos contar en tiempo real a través de las redes sociales Así que eso, lo tengo muy interesante Nos dejamos seguir trabajando Muchas gracias Antonio, ¿nos vas a enseñar tu sitio en el Hemiciclo? Hombre, por supuesto Veniros Pues aquí estoy Este es el sitio desde donde defiendo los intereses de la provincia de Alicante Que es a la que pertenezco Desde donde debatimos con el resto de los compañeros Pues todas las iniciativas legislativas, políticas Que se debaten aquí en la trona del pleno del escorts Sin lugar a dudas que se van a sacar un montón de proyectos de ley también Importantes para regular especialmente para los valencianos Pues pues determinados temas que son de muchísima importancia Pues Antonio, estamos viendo que no paráis de trabajar Hoy dos comisiones pero no son las dos únicas comisiones en las que participas No, estoy también en la Comisión de Control de Radio Televisión Valenciana También fueron parte de la Comisión de Economía del Escorts Y soy presidente de la Comisión de Seguridad Nuclear En concreto, ayer tuvimos la visita a la Central Ecofrentes Es una actividad que organiza la presidencia de la mesa de la Comisión de Seguridad Nuclear De la que me ocupo Y coordinamos el viaje para supervisar que la Central Ecofrentes Pues está todo bajo control Que se están cumpliendo las medidas de seguridad Hemos visitado el centro de contención Las torres de refrigeración Las piscinas donde se almacenan los restos del combustible Que se utiliza para la combustión nuclear Está magníficamente bien cuidado Y vamos, yo creo que es un trabajo también muy importante Que se realiza por los miembros de la Escorts Valenciana Ahora, que es otro trabajo Pues que también hacemos los diputados Es voy a recibir al alcalde de Tibi De mi comarca De la Alacantí Al que voy a ayudar A realizar unas gestiones Con el director general de administración local Y lo que yo hago Pues es un poco Facilitarles la reunión E incluso participar en la reunión Y ayudarles técnicamente En aquello que puedan necesitar Y que yo, pues tanto por mi profesión Como por mi puesto de parlamentario De las Cortes Valencianas Pues pueda ayudarles Alcalde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? Antonio, después de una mañana de duro trabajo ¿Tocas reponer fuerzas? Como hemos acabado la reunión tarde Pues al final hemos elegido Uno de los restaurantes Que solemos utilizar Cerca de las Cortes Para comer Y como han venido estos amigos Pues aprovechamos Que ha salido la reunión muy bien Yo creo que sí Alcalde Muy productiva Y vamos a probar Vamos a que prueben Las ricas viandas De un clásico Del casco antiguo de Valencia Muy bien Pues nada, os dejamos comer Perfecto Encantado Muchas gracias Pues ya hemos terminado en Valencia Esta es una jornada típica De un parlamentario Aquí en el Capi Casal Y ahora pues como estamos en fiestas en Alicante Nos vamos para allá Muy bien Pues nos vemos ahora mismo Perfecto Pues nos vemos en un ratito Hasta luego Chao Bueno pues aquí estamos con Antonio Peral Diputado por Alicante ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo está? Habéis podido verlo Que me habéis estado siguiendo Que tenemos una agenda muy apretada Hacemos muchas más cosas Que lo que la gente se imagina Porque estamos en acto De todo tipo Bueno y ahora también a disfrutar De tu ciudad De las fiestas De las Ocenas de San Juan Y estarás encantado Estoy encantado Porque como decía mi madre Decía que soy más alicantino Que el castillo de Santa Bárbara Y es una verdad como un templo Bueno Antonio Pues muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Te dejamos que disfrutes Y mucho de lo que queda de fiestas Y aún queda Mucho, mucho, mucho Estamos empezando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!